Mi intención a la hora de hacer este cuarto de baño era hacer un espacio evocador, más que un espacio muy físico, un espacio que tuviese cosas intangibles que nos recordase al pasado de la casa. Los elementos son muy simples, hay tres elementos que me repiten materiales que luego se van complementando con antigüedades, pero la esencia es una estructura muy simple. El suelo lo he dejado el original de la casa, pero con un tratamiento que yo creo que ha quedado muy bonito, que es darle una veladura blanca y un barniz extra mate. De modo que parece un suelo como vivido, un suelo muy natural y como muy real, como muy creíble de la propia casa. Un suelo mármol en unas piezas muy grandes, en un formato muy escultural, porque las tres piezas que componen el baño me creen que formen como esculturas, entonces son piezas enteras, cortadas de inglete, que dan unos volúmenes muy rotundos. Hay una alternancia de lleno y vacío que va haciendo la cadencia del espacio.